¡Aleluya! Hemos oído buenas porciones, si no hemos aprovechado, hermanos, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Cuando ibas allá a la fiesta, hermanos, yo bendí a todos, ¿verdad? Porque dicen que aquí traemos todo un presente, hermanos, porque todos los que se llevaban a la fiesta, hermanos, llevaban un presente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuántos hermanos? Pero nosotros traemos una razón. Aleluya a todos los santos ministerios. El Señor los ha usado. En las manos de la palabra, dice que es digna de ser recibida por cosas. que es una palabra de vida que por ella no vivíamos nosotros y no tuvieron nosotros pero él nos ha dado vida y vida en abundancia y dijo el señor que prevene a mí y a mí en nuestro cuerpo ¿verdad? dice que prevene a mí que se dio de la vida de la cuerpo y se me haré con él y ahí es conmigo y nos bendiga hermanos y se en esternos a dar amén 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 Hijo de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su escocido, él es nuestro Dios, en todas tierras con justicia, acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para mil generaciones, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, de su juramento a Isaac, de su pensión de Jacob. ¡Gloria al Señor! Dios, quien le va a quien no ha tratado sin su hermano, disierto, activaré la pasión de Canán como suerte de nuestra herencia, cuando ellos eran pocos en número, cuando no hagas naciones, naciones de un reino a otro pueblo, no concipió que nadie los podría hacer, antes que el amor a ellos, lastimo a reyes, nuestro reinismo mismo. sufrido de Daimar a mi profeta, luego envió hambre a la tierra y quebrantó todo su centro de fama, envió a un farón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervos, ha prisionado sus pies con ríos y en la cárcel fue presta a su persona, hasta la hora que Jehová le creó, envió al Señor de la tierra y saltó de él, el Rey y le desató y le puso por señor sobre toda su posesión y por señor de su plazo, para que enseñase sabiduría a sus ancianos y reprimiese a todos como le reprimiese, luego entró a Israel por la tierra de chamba, que lo hizo más fuerte que sus enemigos, y lo multiplicó en su alma, hermanos que el Señor me bendiga, gracias a nuestro Dios que me dio, por la oportunidad de haber visto bien nuestra vida, y el Señor, que lo hizo más fuerte que su vida, que lo hizo más alegre, gracias a nuestro Dios que no había visto nada, porque Dios se abrió en su vida, porque Dios se abrió en su vida, y me hizo más felicidad, y nos hizo más kille, que el amor de que los hombres hubiese en el Señor, y así va concedido el Señor. Gloria al Señor. Como un solo voto, el que dice la palabra, no hay reír, ni ojes de fristes, porque dice que día santo, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, hermano, le va a dar una torta de patria, un trasto de vino y porciones que los que no tienen preparados hay que enviarle. Por feliz, hermano, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Cuando los compañeros del templo echaban los cimientos ante el fundamento, no se distinguían que el lloro y el canto, porque los ancianos sabían que el Señor creó el corazón, dice que yo no lo llamo, que no lo llamo, y los jóvenes dice que cantaban un práctico a mi vida, dice algo no lo llamo, porque para siempre es nuestro misterio. Amén. La misericordia del Señor se mostró a cada uno de nosotros, y no porque nosotros hayamos querido, no porque nosotros le hayamos buscado, ni no, hermano, porque estábamos predestinados. Y un día un predicador y anciano preguntó diciendo, y usted, hermano, desde la congregación, porque quiere, nadie le contesta. Le preguntó a los varones, y usted está los varones, porque quiere, no le contestaron. hermano, hermano, quiero decirle, dijo el varón, que estamos aquí, no porque queremos, no porque Dios nos llama, porque nos predestinó, porque nos santificó, y no, 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 no. Si, en el momento, he oído, hermano, decir, este manto no me cuesta quitarme, a esta falda no me cuesta subirme un poco, pero, ay, hermano, porque dijo que este rey iba a reinar, pero está, y está reinando en nuestro corazón. Amén. No por lo que viene en sus oídos, no por lo que viene en sus oídos, ni por lo que viene en sus ojos, pero también. Y no la, puedo decir, exhortación, mi Señor, lo tengo mañana, que le alabémoslo, que le conversemos, como son los vistas, que le dirán, a nuestra alma, alaba a la alma y a la alma. Amén. Unidos en unánime, en esta santa solemnidad, está en mano, para que lo gocemos, para que le cantemos, para que le alabemos, en espíritu y en verdad. Porque es lo que mi Señor, nos pide, hermano, que le adoremos, en espíritu y en verdad. No de dientes, de dientes rabios, sino con todo nuestro corazón. Yo no me podía ir de este lugar, a irte tan lejos, sin darle la cola a la boca. Y decir a Dios, que estoy tan agradecida con mi Señor, por el Señor, todos los días de nuestra vida, verdadero, hermano, porque los sacó, de este pecado, en el que andábamos, y los trajo a su luz, admirado, y doy gracias a mi Dios, y yo me he parado, como una agradecida con mi Dios, porque dice, que esta palabra, extinta de ser, recibida por todo, verdadero, hermano, no tenemos con que pagarle a mi Dios, quiero decirle, hermano, que me ha, me ha dolido en mi corazón, el testimonio que mi hermano ha contado, yo ya lo había escuchado por medio de la radio, también ese testimonio, hermano, me acordé cuando dice, que cuando se fue a donde estaban las bombas, y él le dijo de eso, allí me acordé que ya lo había escuchado, y cuando yo le escuché ese testimonio en mi casa, yo le puse gran cuidado, hermano, porque también, yo estoy esperando un milagro, hermano, como una niña que es mi sobrinita, que los doctores americanos le habían dado un mes de vida, y quiero decirles, hermano, que mi niña sí, está especial, pero saben cuantos años tiene mi niña, tiene 17 años, y ellos decían, prepárenle el funeral a la niña, porque ella no va a vivir, y saben cuáles las complicas, que desde esos 17 años, yo no dejo de clamar a mi Dios, porque digo yo, si nací en estos 17 años, en un momento será, porque yo creo en ese Dios, que es verdadero, y que todo lo puede, usted lo puede, él lo puede todo, el hombre es imposible para mi Dios, aquí está mi hermano Martín, conoce a la niña, que está bien grande, y solo un mes le daba de vida a los doctores americanos, y yo lo cuento, así como mi hermano dijo, que él le iba a decir a todos, yo sí le he dicho a mi Dios, que el día que levante a mi niña, yo voy a contarlo delante de quien así sea, esa es la fe que yo tengo, y espero que ustedes vengan a orar, son mis palabras, a Dios bendiga el ministerio, a todos mis hermanos, que le bendiga, y son mis palabras, amén. 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 El nombre es el Dios que habrá, el bendido a este lugar, a costarme con los que se gozan, y a mirar con los que han de llorar. En el bendido a la salvante, en el nombre de Cristo Jesús, y a decir que siempre adelante, carginemos llevando su luz. He venido para saludarte, en el nombre de Cristo Jesús, y a decir que siempre adelante, carginemos llevando su luz. No tenemos vida permanente, mas buscamos la que ha de venir, donde todos con Él para siempre, nos iremos muy pronto a vivir. Y si a ti nos mostremos, carginemos, y que damos más festividad, Si confiamos en Cristo el eterno, nos veremos en la eternidad. Y si a ti nos mostremos, carginemos, y que damos más festividad, Si confiamos en Cristo el eterno, nos veremos en la eternidad. Solo espero que en tus corazones, me recuerdes delante de Dios, que damos más en la eternidad. Y en tu corazón, nos veremos en la eternidad. Y en tu corazón, me recusamos en la eternidad. Y en tu corazón, me recusamos en la eternidad. Llevo en tu corazón un mensaje que empeñe la risa. Y este ritmo que Dios me inspiró, me despido de ti a la iglesia. Pero levo en tu corazón un mensaje que empeñe la risa. Y este ritmo que Dios me inspiró, me despido de ti a la iglesia. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la honra. Porque dirán la gente, ¿dónde está tu Dios? Mas nuestro Dios está en los cielos. Porque los dioses de los pueblos son coros, son plata. Y semejantes a ellos son los que lo hicieron. Porque tienen boca, mas no hablan. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen nariz, mas no pueden oler. Tienen pies, mas no pueden caminar. Tienen manos, mas no pueden palpar. Pero nosotros tenemos a nuestro Dios en los cielos. Y Él se levantó con poder y gloria al tercer día de aquella tumba. Está sentado a la diestra de nuestro Dios. Y hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Esta tarde agradezco al Señor. El Señor ha sido bueno para cada uno de nosotros. El Señor ha sido grande en su misericordia. En la mañana oíamos un mensaje tan hermoso donde nos decía que tenemos que adorarle. Tenemos que bendecirle porque Él ha sido grande en su misericordia. Decía bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor ha hecho cosas grandes en cada uno. Amén. Si no pudiéramos contar las maravillas que esta tarde no ajustara. Amén. En el tiempo de un hermoso testimonio. En el tiempo de un hermoso testimonio. Nuestro Dios es grande en su misericordia. Me ha alegrado al oír la hermosa palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi amor. Amén. 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 Amén.